Directorio de la empresa Portuaria Rica designó como nuevo gerente general al contador auditor Iván Silva Focasi, profesional con 35 años de trayectoria en la empresa. El directorio de la empresa Portuaria Rica EPA designó como nuevo gerente general a Iván Silva Focasi, quien es contador auditor de la Universidad del Norte y posee un máster en dirección y administración de empresas de la Universidad Complutense de Madrid, España. Su designación fue resuelta después de un exhaustivo proceso de selección y búsqueda realizado por la empresa Headhunter Humanitas Chile, la que forma parte del registro de consultoras que mantiene el sistema de empresas públicas CEP para seleccionar a los máximos ejecutivos de las empresas estatales. En un alto de sus funciones, el nuevo gerente general de EPA, Iván Silva Focasi, se refirió a este desafío. Ello es producto de muchos años de experiencia, yo llevo 35 años en esta empresa y muy satisfecho, muy contento, agradecido de que el directorio haya puesto la confianza en mí para seguir liderando este equipo humano, un equipo humano muy comprometido, muy conocedor de los proyectos que hemos desarrollado y que tenemos a futuro desarrollar. En especial, quiero públicamente dar un reconocimiento y agradecimiento a don Francisco González Silva, presidente de nuestro directorio de Empresa Portuaria, quien él permanentemente ha demostrado una preocupación constante hacia la región, es muy conocedor de ella y permanentemente está velando para que sigamos aportando desde el punto de vista marítimo portuario. Iván Silva se desempeñó en los últimos años como gerente de Administración y Finanzas, cargo que le permitió liderar importantes procesos financieros al interior de la empresa portuaria Arica, la reestructuración administrativa, contable y financiera, producto de la concesión portuaria, como así también participar activamente en el desarrollo y ejecución del convenio mandato para la rehabilitación y remediación del ferrocarril Arica-La Paz. Silva Focasi asumió sus funciones como nuevo gerente general en forma inmediata.